muy profundos días chavales, mi nombre es Javier Muñez y bienvenidos a un nuevo vídeo algunos de los lectores de mi blog de sitio os habéis interesado por un juego por Christmas Shopper Simulator y bueno, había escrito un artículo sobre él pero os habéis quejado de que no podéis descargarlo que no sabéis cómo va entonces bueno, vamos a ver cómo hacer toda la instalación y cómo empezar a jugarlo sin más líos lo primero que haremos será ir al buscador a Google y buscaremos el juego Game Christmas Shopper Simulator bien, tenemos aquí el enlace yo de todas formas os voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo para que no tengáis que marearnos más no os mareéis entonces bien, aquí tenemos la página y como podéis ver tenemos en la parte derecha dos enlaces free download for Windows vale, descarga gratuita para Windows y también para Mac, lo tenemos en las dos plataformas bien, vale pues es muy sencillo, juego gratuito entonces en mi caso tengo Windows yo le digo que lo quiero descargar ya muy bien, ahora que vemos que ya lo hemos descargado lo que vamos a hacer es abrir la carpeta de descargas bien, vamos a la carpeta de descargas ahora y ejecutamos el programa decimos que sí, que lo queremos ejecutar y una vez arranca el instalador pues le vamos diciendo next vamos avanzando aceptamos los términos de la licencia del juego como ya he dicho es un juego con licencia gratuita no hay ningún problema le damos a next y le decimos en qué carpeta de sistema lo queremos instalar pues dejamos la carpeta por defecto y le decimos que ok, que instala no os preocupéis, el proceso es un poco lento puede llevar varios minutos o sea, es algo normal simplemente pues esperamos hasta que termine pues bien, una vez terminado le damos a finish para que termine el proceso de instalación y ya lo tenemos listo para jugar bueno, con esto ya hemos terminado el proceso ahora tenemos el acceso directo en el escritorio y pues lo vamos a ejecutar para probar el juego que funcione todo bien bien, aquí nos pide la configuración del sistema entonces aquí que vamos a hacer le vamos a decir en qué modo gráfico queremos jugar en función de la potencia de nuestra máquina de nuestra tarjeta gráfica pues le podemos poner más o menos resolución vamos a dejar una resolución de 1280 y podemos decir que los gráficos sean rápidos no queremos que sean no gráficos brutales pero le podríamos añadir si tenemos una buena tarjeta gráfica le podemos añadir calidad y bueno, elegimos el monitor en el caso de que tuviésemos más de uno tuviésemos doble pantalla y aquí le podemos decir en Windows si marcamos esta casilla vamos a decir que juguemos en modo ventana en vez de pantalla completa y aquí tenemos los controles del juego, aquí nos dicen las teclas a ver, tenemos la J para saltar el ratón vale, parecen bastante intuitivos podemos ir cogiendo aquí tenemos un fart, o sea, tenemos el de tirar unos pedos también vale, es cuyos este juego vale, vamos a darle a play y vamos a probarlo que funciona todo bien vale, vemos que la pantalla principal nos explica como podemos jugar muy bien, aquí tenemos ya por fin la pantalla principal del juego vale, aquí tenemos los distintos achievements, los distintos logos que podemos conseguir vale, vamos a seguir viendo que podemos hacer coger diez objetos, diez ítems saltarnos la cola diez veces en los servicios que va a haber dos guardas de seguridad por el segundo vale, hay un montón de cosas vale, vale, vamos a jugar os explico como va bien, por lo que veo podemos elegir nuestro personaje podemos elegir hombre o mujer vale, no hay más selección vale, vamos a empezar vamos a empezar ¿cómo se juega? se juega tal que así cada vez que queramos acceder a una misión vamos a ir a la cabina y vamos a hacer click vale, y nos va a salir aquí en la esquina inferior izquierda nos va a salir un mensajito que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer vale, si le damos al tabulador volvemos a ver cuál es la misión el tío Steve ama el champú cómprale en algo de champú en Scrum Land y llévatelo al... bueno vale, como veis nos... las misiones nos las van diciendo aquí desde la cabina pero luego tenemos una flecha que es como un gps que nos va diciendo donde tenemos que ir entonces las misiones son facilitas vamos a por el champú ¿dónde está el champú? champú, champú, champú este es el champú ese champú es demasiado grande ese champú es demasiado grande madre mía vale vale, las misiones ya he visto que son muy sencillas no sé qué hay que hacer no sé qué hay que hacer nada, vale tenemos que traerlo aquí vale, ya tenemos el regalo hola ¿estás bien? Creo que lo he matado Y esto ha sido todo por este vídeo, chicos Espero que os haya gustado, que os haya servido Y si os ha entretenido, pues lo que os lleváis Recordad, como siempre, que podéis suscribiros al canal Para ver más tutoriales de este tipo Más consejos y más noticias sobre tecnología Si tenéis cualquier duda, no dudéis En dejarme un comentario debajo del vídeo Y yo estaré encantado de responderos Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo muy fuerte a todos, chao Y este era todo el montaje Y ahora, el cómo se hizo Os voy a enseñar cómo funciona Lo primero que tenemos que hacer es ir al Market O iTunes, según si estamos en Android O en iOS Y buscad la aplicación Sant App La instalamos Y una vez la tengamos La abrimos Y una vez la que tenemos que hacer es ir al Market Y una vez la que tenemos que hacer es ir al Market